bienvenidos sean todos ustedes a la dimensión oscura y ahora te queremos presentar los últimos tres vídeos de esta semana grabaciones aterradores que se encuentran haciéndose viral a través de las redes sociales vídeos tan perturbadores que sin lugar a la duda tienes que ver tan siquiera una vez y ahora como casi todos los días te pedimos que te pongas cómodo le subas el volumen a tu dispositivo apagues todas tus luces y veas esta recopilación de principio a fin si te atreves la dimensión oscura queremos abrir esta recopilación de vídeos con una grabación que fue subida a través del instagram por una persona que dice ser el encargado de las casetas de un estacionamiento él comenta que tiene el turno nocturno y que a partir de los últimos días ha estado experimentando cosas aterradoras personas que supuestamente llaman a la caseta y simplemente cuando abre ahí no hay nadie pero primero te pido que veamos este interesante vídeo comencemos nuevamente estoy escuchando los mismos ruidos de hacer otra vez buenas noches en que le puedo ayudar esto si ya está nervioso pero pues hay también parece que algo o alguien se encuentra llamando a aquella puerta una persona una entidad que simplemente no puede ser captada a través de la lente de la cámara esta persona comenta que ya son varios días que aquellos extraños sucesos paranormales le han estado ocurriendo y no sabe porque es que está pasando todo esto que crees que en realidad esté sucediendo aquí sin lugar a duda algo bastante perturbador y ahora continuamos con las imágenes de una cámara de seguridad una cámara instalada exactamente afuera de una casa los autores comentan que ya son varios años que tienen instalada aquella cámara y nunca pero absolutamente nunca habían captado algo parecido y no saben porque es que en esta ocasión se logró capturar aquello coincidentemente aquella misteriosa figura que aparece en ese momento cayó en la fecha exacta en que uno de sus sobrinos lamentablemente perdió la vida pero primero te pido que veas este interesante vídeo continuemos yo no creo que sea él ya debe estar descansando su figura si es muy parecida a la de él pero para nada creo que se pueda tratar de él argumenta el autor esta persona siempre se refiere a la pérdida de su sobrino y él además argumenta que no piensa que su sobrino se encuentra penando pero dime que es lo que tú opinas que crees que en realidad haya grabado aquella cámara de seguridad, tal vez una entidad maligna que se quiso pasar por el sobrino de aquella persona, pero cuéntame qué es lo que tú opinas. Este siguiente vídeo nos los hizo llegar a un seguidor, él nos comenta lo siguiente. Buenas tardes la dimensión oscura, mi nombre es Roberto, encontré este interesante vídeo a través del tiktok, no sé si el vídeo sea verdadero o pueda tratarse simplemente de una sátira, supuestamente la persona que subió el vídeo comenta que su casa siempre tiene un ambiente bastante pesado y que los ruidos que se escuchan ahí simplemente no estaban ocurriendo y me refiero a los gritos de los niños que se escuchan a lo lejos, pero algo bastante extraño es lo que pasa al final, te pido que analices este vídeo y espero puedas pasarla en alguna de tus recopilaciones, pero primero veamos este vídeo. Les voy a decir por qué es que no me gusta llegar noche a mi casa, en primer lugar abrimos y está súper oscuro, todo es pura oscuridad y tengo que cruzar todo este pasillo para llegar al cuarto y llego. Es muy extraño que sea en la una de la mañana y se encuentren niños gritando, como si les estuvieran haciendo algo, si te das cuenta, en todo el transcurso de aquel vídeo se escuchan aquellos aterradores gritos de los niños, supuestamente la persona que subió aquella grabación, aquellos gritos no se escuchaban a lo lejos y mucho menos, había niños dentro de la casa, pero lo interesante de este vídeo es aquella misteriosa figura que aparece al final de la grabación, parece ser una señora escondida en la profundidad de la oscuridad, pero cuéntame, después de haber visto esta grabación, ¿qué opinas de este vídeo? ¿crees que sea verdadero? ¿crees que se trate de una sátira o simplemente pueda llegar a tratarse de algo más interesante? Les voy a decir por qué es que no me gusta llegar noche a mi casa, en primer lugar abrimos y está súper oscuro, todo es pura oscuridad y tengo que cruzar todo este pasillo para llegar al cuarto, si te está gustando el vídeo te agradecería que nos dejaras un me gusta, compartieras la grabación y continúes mirando la recopilación hasta el final, y ahora sí, continuemos. Continuamos con este interesante vídeo, una grabación que fue subida por Putra Zeus, una persona que comenta que se encontraba de visita en unas cascadas que se encuentran por su localidad, él además argumenta que ellos nunca se dieron cuenta de nada, y la persona que se encontraba grabando el vídeo simplemente no notó nada, y eso que pasó casi enfrente de sus narices, pero primero te pido que veas este interesante vídeo, continuemos. ¿Viste aquella misteriosa mujer que pasa sobre la cascada? El autor llegó a comentar que es básicamente imposible que esto suceda, ya que aquello es la caída de otra cascada, o simplemente aquella mujer tenía que estar flotando, o no se explica cómo pudo pasar por ahí, una mujer demasiado misteriosa, que parece tener la cabellera demasiado larga, y aún caminar demasiado lento, y simplemente no vuelve a aparecer más, desaparece en aquella roca. ¿Cómo es esto posible? Si el autor menciona que aquel lugar es la caída de otra cascada, y básicamente no hay camino para que pueda caminar por ahí, pero cuéntame, ¿qué es lo que tú opinas? Un hombre llamado Sark, comenta que se vio obligado a estar cambiando de casa constantemente, debido a una actividad paranormal extrema, que cualquier lugar que vaya, llega a plagar su nueva ubicación, desafortunadamente estar cambiando de casas, no ha resolvido nada hasta el momento, todavía se enfrenta con fenómenos paranormales hasta el día de hoy, de hecho, él comenta que tuvo que tomar una decisión extrema, mandar tanto a su hijo como a su esposa, a vivir un lugar alejado de él, mientras él se queda totalmente solo en casa, tratando de resolver este problema, pero superado por la soledad y el estrés, comienza a sufrir de paranoias, y posiblemente de un trastorno mental, pero no tiene más remedio que tratar, de superar esta entidad que su hijo llamó Jerry. Una noche, una noche este sujeto se despierta con unos ruidos espeluznantes, eran alrededor de las 2.40 de la mañana, cuando comenzó a grabar su pesadilla, pero te pido, que veas con demasiada atención. ¡Continuemos! What the fuck? Where's the cupboard open? The lights off. You see, I normally keep that light on, because that's how I get to know the haunting hours begun or not, and that's why I've actually covered the lights, so that it doesn't glare on my eyes while I'm sleeping. The cupboard is open right now. I'm alone at the room. It's at the door. I'm alone at the door. It's at the door. Stop it. Stop it! Stop it! Stop it! Stop it! Stop it, please Daddy? Go fuck yourself, Jerry. Go fuck yourself Shit I'm not gonna stay here, fuck Se pueden ver dos ojos aterradores brillantes, a través del espacio entre la puerta, luego algo parece imitar la voz de su hijo, y solamente algunos segundos después, empieza a decirle de groserías, y enseguida, los objetos empiezan a caer, y salen disparados de aquel armario. Pero, aterrorizado y sin querer quedarse más tiempo en aquel lugar, esta persona decide salir de su casa, para pasar el resto de la noche en su automóvil, sin lugar a duda, una evidencia bastante aterradora. Go fuck yourself, Jerry. Go fuck yourself. Shit, I'm not gonna stay here. Fuck. Si el video te gustó, te invito a que lo compartas con algún conocido, nos dejes ese pulgar arriba, y nos dejes algún comentario, esto, nos apoyaría muchísimo. Te queremos agradecer por haber llegado hasta esta parte del video, y por seguir mirando nuestras recopilaciones día a día, de igual manera, si gustas apoyar al canal, lo puedes hacer a través del botón del super gracias, y recuerda, que para la dimensión oscura, tú eres lo más importante. Te deseamos que pases una aterradora noche, y te esperamos, para el siguiente video, hasta la próxima. Gracias por ver el video.